Muchísimas gracias. Estábamos hablando de... Pregunta julea, ¿túe? ¿Qué tipo de idiota? ¿Cada quién? ¿Eran de idiota sexual? ¿Eran de idiota? ¿Idiota? ¿Ustedes qué tipo de idiota fueron? ¿Quién era el idiota que todo el tipo estaba echando relájole? ¿Qué más se aprendió a la idiota? ¿Cómo? ¿Qué? ¿El idiota que se ligaba a todos? ¿Qué? 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 Profe! ¿Todo es justo, profe? ¿Te recomiendo? ¿Te recomiendo? Mucho gusto, ¿eh? Mucho gusto, profesor. Oye, usted... ¿Quiere ser comunicólogo? ¿Para ver, le puedo hacer una pregunta con todo respeto? ¿Ustedes son los que no me dan?